Hola, ¿qué tal? Buenas noches, comenzamos nuestro tiempo de tertulia aquí en el Braserillo en un martes, caluroso, caluroso, por más que hayan dicho que iban a bajar las temperaturas, la cosa más o menos igual. En cualquier caso, después de la ola de calor, alerta contra los incendios, una vez que se ha visto lo que ha sucedido en Portugal, se van a ampliar las medidas de seguridad aquí en Castilla-La Mancha, con la aportación de diferentes equipamientos a la Junta de Comunidades para poder combatir el incendio, pero para calor el que ha habido en el Congreso del Partido Socialista, calor como ustedes lo quieran ver, calor humano o calor político. En cualquier caso, ha terminado ese Congreso con una ejecutiva a la medida de Pedro Sánchez y habrá que ver qué es lo que sucede a partir de ahora. Los mensajes claros, en cualquier caso, el Partido Socialista, un partido hacia la izquierda, y que, bueno, pues una de sus metas principales, según se ha podido desprender, es intentar que el Partido Popular deje de gobernar en la mayoría de las instituciones. Hablaremos de ello y de las últimas declaraciones de Emiliano García Page en referencia a que si para el otoño no hay presupuestos, podría convocar elecciones autonómicas. Una noticia que se ha conocido hoy y de ello también, pues vamos a hablar con nuestros contertulios. Demás cosas que han surgido, como el documento María Blanca, que pide la desprivatización, entre comillas, de la sanidad en Castilla-La Mancha, o, por ejemplo, la huelga de examinadores de autoescuelas, pues que también ha afectado a nuestra comunidad autónoma. Para hablar de todo ello, Antonio González Jerez, buenas noches. Hola, buenas noches. También contamos con Alejandro Ruiz de Ciudadanos, buenas noches. Muy buenas noches. Carolina Agudo, Partido Popular. Buenas noches. Iñaki Arraskin, Podemos, buenas noches. Buenas noches. Santi Vera, PSOE. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Javier Semprún, periodista. Buenas noches. Bueno, Santi, abre la veda. Sí. Congreso PSOE. Perfecto. Si es verdad que hemos finalizado este fin de semana un congreso, el 39 Congreso Federal, en el que ya termina un proceso interno de debate, tanto de ideas, finalizó el de personas y ahora se ha finalizado el de ideas, y ahora lo que toca es ponerse todos a trabajar, una vez que se ha conformado la Ejecutiva Federal, la Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español, que, por supuesto, es lógico y normal que haga el secretario general. Yo creo que, como en todos los partidos, el líder que sale elegido es el que pone a sus personas de confianza. Y ahora toca demostrar de cara a la ciudadanía, pasar de mirar hacia adentro a mirar hacia afuera. Hay que demostrar a la ciudadanía que somos una alternativa de gobierno real y útil para el ciudadano. Dicho sea de paso, también felicitar, como no, a todos los representantes del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, que han sido elegidos en la Ejecutiva Federal y en el Comité Federal. Castilla-La Mancha está representada, como no podía ser de otra forma, en los órganos de dirección nacional. Y entendemos que todo el mundo esté pendiente del PSOE. Es normal, es lógico, al fin y al cabo siempre hemos defendido que la alternativa real y útil en España para desbancar al Partido Popular pasa por el gobierno del Partido Socialista, por un gobierno que sea, como digo, útil y que cambie, que se demuestre que hemos llegado a la política para hacer mejor la vida al ciudadano. Creo que esa es una de nuestras premisas. Hay que demostrar que sabemos gobernar, como estamos haciendo en Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha se está gobernando, y creo que incluso el papel institucional que pueden jugar distintos compañeros con responsabilidades institucionales en las diferentes autonomías o en los diferentes territorios pueden ser un buen punto de apoyo en este caso para Pedro Sánchez, que al fin y al cabo, como bien ha dicho, creo que acertadamente lo que quiere es aglutinar el voto de la gente progresista para dar un cambio. Tenemos ahora, a partir de ahora, por parte del Partido Socialista y el resto de grupos políticos, una misión y es un trabajo en el Congreso, un trabajo de diálogo, de consenso. En el caso del Partido Socialista el objetivo es meridianamente claro, que es revertir todos los recortes que se hizo en la legislatura en que Mariano Rajoy tenía mayoría absoluta. Ahora toca ponerse a trabajar, toca, como digo, una vez que nos hemos mirado hacia adentro, mirar hacia afuera, mirar a los ciudadanos y cumplir una serie de objetivos, como pueden ser salarios dignos, como puede ser una educación de más calidad, una sanidad de más calidad, como es mejorar todas las condiciones, tanto de los trabajadores, pero no solo en el ámbito salarial, sino, por supuesto, en el ámbito social. Creo que esos son los caminos ahora mismo que el Partido Socialista se va a marcar, como digo, con el resto de grupos políticos en un diálogo y que también apelo no solo a los grupos que no formamos gobierno, sino al grupo del Partido Popular que está en el gobierno y que alguna vez ya ha reconocido que las salvajes reformas que se hicieron, por ejemplo, en la laboral, pues seguramente hay que tocarla por el bien de nuestros ciudadanos. Así que un Congreso acalorado, seguro por las temperaturas, pero que al final va a dar como fruto que podamos seguir trabajando para España. Periodistas, Antonio. Bueno, hablabas de las temperaturas, para uno, sí, bueno, unos recibieron todo el calor de otros que ha dado la intemperie, eso parece que es así, ¿no? Hemos existido en un primer, digamos, un primer round en cuanto a organización, todo el poder para Pedro Sánchez, o sea, todo, absolutamente, como si fuera una cuestión cesarista, ¿no? Es un poco curioso porque siempre se ha invocado el talante de transparencia de un partido demócrata internamente y la impresión que da es que ahora para poder apartar a un secretario general hay que hacer un referéndum, o sea, que parece que es un contrasentido. Y queda ahora la segunda parte porque las informaciones que, por ejemplo, Bayern se dejaban, pues, traslucir, es que ahora a ver qué pasa con los varones también, que es otra pregunta, y cómo aguanta cada cual en su territorio. Yo creo que, en fin, parece claro y evidente, yo tenía una duda anteriormente, que era el nivel de laminación, o incluso rencor, rencor que pudiera aplicar Pedro Sánchez frente a aquellos que le derrocaron en su momento, en el otoño pasado, y yo creo que a lo mejor me quedo corto en mi idea de lo que puede ser, no sé, eso ya es una cuestión que el Partido Socialista tendrá que dejar, con el paso de los días, de los meses, se tendrá que ver, pero, en fin, hoy, por ejemplo, el presidente regional, Emiliano García Baja y secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, pues, digamos, ha dicho que hasta septiembre, cuando llegue el Congreso, no va a decidir efectivamente qué es lo que va a hacer. En fin, vemos que territorialmente hay muchas cosas todavía por dilucidar. Se ha, digamos, hecho la estructura nacional, pero ahora en los territorios hay muchas cosas que cortar y contar, ¿no? Aragón, en Castilla-La Mancha, en Valencia, es decir, que son cuestiones que, en fin, la actual estructura interna del partido, pues, tendrá que ver cómo la afronta, ¿no? Y una de las cuestiones es ver aquellos varones que fueron críticos frente a Pedro Sánchez, si se van a mantener, van a ser capaces de mantenerse o no. Y, bueno, ya como último dato, luego volveremos al asunto. Además, en el mensaje, la única receta que ha habido es una oposición frontal al Partido Popular, pero sin un programa tampoco, digamos, de gobierno. Es decir, bueno, pues, vamos a ver, Santi ha hablado antes de una mayoría progresista, bueno, a veces se envuelven en determinadas palabras, pero, bueno, yo creo, desde mi punto de vista, que cuando llegan unas elecciones, el verdadero enemigo del Partido Socialista es Podemos. O de dónde sacan los votos para, en lugar de sacar 6 millones, sacar 8, por ejemplo. Me parece que de la fila del PP, ¿no? Javier. Por no repetir lo que ya creo que es un acuerdo general, bueno, pues que el Congreso estaba cocinado, no ha habido grandes sorpresas, y lo que sí está claro es que hay un liderazgo fuerte dentro del Partido Socialista que se apoya en las bases y que elimina los poderes intermedios. Eso tiene ventajas e inconvenientes. Ventajas. Ese liderazgo que se ha echado de menos en el Partido Socialista en los últimos años, donde se ha dicho, no hay un líder, no hay un líder, bueno, ahora hay un líder con plenos poderes. La cuestión es que, una vez que ya se ha reforzado ese liderazgo, la situación vuelve a ser la misma que las últimas elecciones generales, las primeras de las dos. Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista, que se va a tener que presentar a unas elecciones con un programa y en el que vamos a tener que confirmar con los resultados si el mal resultado que obtuvo el PSOE fue un problema interno, como decía Pedro Sánchez, de que no encontró el apoyo y el calor de todo el partido y que por eso se marchó mucho voto, o realmente es un problema externo, que Pedro Sánchez no ha conseguido convencer a los votantes no socialistas, que es su gran nicho electoral. A partir de allí va a haber que ver si Podemos también ha aprendido alguna lección en estos momentos, va a seguir pretendiendo fagotizar todo a la evolución del PSOE, como ya insinuó el propio Pablo Iglesias antes de ayer, recordando que lo que los militantes del PSOE han votado es el acercamiento a Podemos, los militantes del PSOE han votado un liderazgo y punto. Y a partir de ahora, además, tiene carta blanca para ni siquiera cumplir exactamente todo lo que fue motivo en la campaña electoral, empezando por una ejecutiva cocinada en un despacho, a mayor colaboración con el líder, sin consultar a las bases, una postura ante la moción de censura de Podemos, en la que no se ha consultado a las bases, y en la que casualmente se ha reproducido la abstención, que permite que esa moción no prospere. Y luego, a nivel regional, yo creo que Emiliano García Paje está más sólido que diez minutos antes del Congreso. Recordar que Adrián Alastra, al día siguiente de las primarias, dijo que algunos varones debían pedir perdón por haberse enfrentado a las bases, y de momento el que ha pedido perdón es Óscar Puente, ha pedido perdón a Emiliano por los ataques, y está al margen de estas movidas que se están ya poniendo en marcha inmediatamente de renovación en el partido, en Valencia, en Aragón y en otros territorios. Yo creo que Emiliano, como manifestó Milagros Tolón inmediatamente, Magdalena Valerio, su voto en las primarias no era un voto de cuestionamiento de Emiliano, y creo que ahí está el quid de la cuestión, evidentemente, es qué va a pasar con los presupuestos, qué va a pasar con Podemos, qué va a pasar con este nuevo clima, y si quien llamó por teléfono para decir votar no, llamará por teléfono para decir ya se puede votar que sí. Ciudadanos. Bueno, la verdad es que no es mala la película a la que nos enfrentamos, y además de un partido que, como decía Santi, que ha sido un partido de gobierno en una gran cantidad de años de la democracia, y parte de lo que tenemos ahora se lo debemos, tanto en lo bueno como en lo malo, a esos años de Partido Socialista. Desde fuera lo que parece ha sido una campaña contradictoria, es decir, parece que Pedro Sánchez es capaz de hacer cualquier cosa, y cualquier funambulismo para estar en el poder, y para pisar ese sillón que tanto, y esa moqueta que tanto criticaban en su momento. Yo recuerdo cuando el señor Pedro Sánchez enarbolaba una bandera a España kilométrica, y bailaba junto al señor Iceta, en esa bandera a España, y daba esa idea de unidad nacional. Y ahora resulta que el Partido Socialista es plurinacional, que supongo que Santi luego nos lo explicará, porque no ha entendido a nadie lo que es esto de la España plurinacional. Yo creo que ni siquiera los propios votantes y los propios compromisarios del Partido Socialista saben qué es esto, o comparten esta idea de la España plurinacional. Porque si algo ha sido el Partido Socialista, precisamente ha sido español, y ha sido un partido de gobierno de España, con lo cual no veo yo ahora a muchos de esos militantes socialistas abrazando esta idea de la plurinacionalidad. Pero es que luego, además, el señor Pedro Sánchez ahora dice que ellos son la izquierda, y que este PSOE es la izquierda. Y entonces uno se plantea cuál era el PSOE de Zapatero, o cuál era el PSOE de Felipe González. ¿Es que Zapatero era la derecha? ¿O era menos izquierda? ¿O es que Felipe González era derecha, no era izquierda? ¿O es que Susana Díaz es de derechas, no es de izquierdas? Es decir, me parece muy peligroso que a este Partido Socialista se le llame que ahora sí que somos de izquierdas. Pues entonces no sé qué es lo que han sido antes. A mí siempre me pareció que el Partido Socialista era un partido de centro izquierda. Que en lo económico no llevó políticas de centro izquierda, ojo, pero sí que en lo social evidentemente llevó un talante de centro izquierda. que ahora se diga. O sea, parece que el partido ahora con Pedro Sánchez es más de izquierdas que antes. Lo cual también nos lleva a otra contradicción, que es esta lucha hegemónica por la izquierda o no la izquierda. Aquí tenemos un partido que acumula lo que es y que fagocitó en su momento Izquierda Unida. Y ese partido es Podemos. Parece peligroso querer ser copia cuando ya los votantes tienen el original. Y el original en la izquierda es Izquierda Unida. Y lo ha sido siempre. Podemos al principio fue transversal, ahora parece que es de izquierdas, mañana no sabemos dónde estará, pero ya parece que abandonó esa transversalidad de la que hablaba Errejón y de la que hablaba Monedero y ahora parece que son la extrema izquierda o la izquierda. Claro, lo que está claro es que aquí hay un abanico de consideraciones ideológicas de haber, o parece un patio de colegio, a ver quién es más de izquierdas que el otro. Y al final esa pelea puede resultar un poco absurda. ¿Por qué? ¿Qué es lo que da a entender? Pues da a entender que el Partido Socialista no sabe hacia dónde va o ha cambiado de opinión cuatro veces en dos años. Y eso al final es peligroso. Y si lo que le importa a este secretario general es el voto o el voto general o el voto final para hacerse con la presidencia del gobierno, pues dando estos bandazos ideológicos evidentemente no creemos que se llegue a la presidencia del gobierno. Y finalmente yo recuerdo cuando algunas personas, también del Partido Socialista, cuando hablaban de nuestro Congreso decían, bueno, a ver qué va a hacer el señor Albert Rivera porque, bueno, hay que ser, hay que dar una amplitud de miras, dar la mano tendida a las personas que piensan diferente. Albert Rivera ganó en las bases con un 95% de los votos. 95% de los votos. El señor Pedro Sánchez ha ganado con un 53%, un 54% y ha pegado una barrida a todos los que representaban el cuarenta y tantos por ciento, que estamos hablando de casi la mitad, se ha pegado una barrida absoluta, no queda ni uno, que es lo mismo que hizo Podemos en su Congreso. Entonces, claro, me parece muy gracioso que alguien con un 95% le echaréis en cara y hablaréis de esto del líder y demás, cuando los líderes, tanto de Podemos como del Partido Socialista, con menor porcentaje de voto, han barrido. El Partido Socialista o Pedro Sánchez creo que ha perdido una oportunidad única y con esto termino, para tender la mano a un cuarenta y tantos por ciento del electorado y del afiliado y del militante socialista, que también tiene mucho que decir. Entre otros, el propio señor Emiliano García Page. Eraskin, Podemos. Sí, bueno, yo creo que el Partido Socialista y siempre desde el respeto más absoluto hacia los procesos internos de los partidos, que siempre nos ha caracterizado, yo creo que el Partido Socialista tiene un merengenal serio en una cosa en una cosa que estoy de acuerdo con el planteamiento que hacía al comienzo Alejandro. Se ha metido en el jardín, que es el eterno jardín en el que se meten los políticos estatales en España, que es el jardín de Cataluña y que es lo que le viene a llevar al tema de la plurinacionalidad, etcétera. Porque, claro, digamos, la pugna que tienen claramente, ¿no?, Susana Díaz y Pedro Sánchez se mantiene más allá de la victoria de Pedro Sánchez por esta cuestión. Cataluña ha sido siempre, Cataluña y el País Vasco fundamentalmente, pero a la Galeusca, ¿no?, incluso que se llegó a llamar en un momento cuando también Galicia, la Galicia anterior a Fraga, porque desde que llegó Fraga parece que ya se unificó aquello y casi ha desaparecido del mapa la aspiración o que ha quedado muy arrinconada. Pero tanto en el País Vasco como en Cataluña efectivamente hay una aspiración de ejercer el derecho de autodeterminación y Sánchez en este momento ha querido hacer una figura geométrica nueva que es la de encajar la plurinacionalidad dentro de la indivisibilidad de España, que eso es la cuadratura del círculo y, bueno, pues él sabrá, que es el que se mete en un jardín, pues si no va tirando garbancitos o no se va a salir, ¿no?, en un laberinto. Y yo creo que tiene un problema serio. Por una parte, porque efectivamente hay mucha gente de su partido, jacoína, absolutamente jacoína, que no quiere ni pensar en eso, pero por otra parte hay una muchísima gente en Cataluña que piensa exactamente lo contrario y tendrá que contentar a los dos, claro, es difícil poner una ver a Dios y otra ver al diablo y hacerlo a la vez y que no se te apague ninguna, eso es complicado. Está intentándolo, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Susana, por ejemplo, tiene mucha gracia, debe ser porque sevillana, pero tiene tanta gracia como que ha dicho que nos ha copiado la idea Podemos, ¿no? Y bueno, Podemos simplemente como se basa en las cosas tan normales como son el sentido común y la, digamos, el ejercicio de los derechos humanos, pues ya hemos hablado en otras ocasiones en este programa que defendemos el derecho a decidir. Susana lo que viene a decirle a Pedro Sánchez es, estás copiando a Podemos. Bueno, son problemas de ellos que tendrán que resolver. Eso a nivel nacional y a nivel regional, pues bueno, García Page, en fin, que lo podíamos ver en la sección del Corte Inglés de jefe de ventas, o sea, vende cosas, las vende a su manera, pues algunas las vende bien, otras las vende mal, unas mejor, otras peor y en este momento nos está vendiendo la moto de que hay que resolver una situación que está en su mano resolverla antes de septiembre o nos va a caer del cielo ranas y va a venir el crujir de dientes y etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es también un problema de Page que tiene en su mano la resolución. Nosotros no tenemos ninguna dificultad, lo he dicho mil veces en este programa y lo seguiré diciendo en reunirnos con él cuando quiera, pero que no anteponga Page su salida personal como varón a el bienestar de todo Castilla-La Mancha que creo que nos merecemos algo más serio. Partido Popular, antes de la publicidad. Desde el Partido Popular creemos que en este fin de semana no ha nacido un nuevo PSOE sino ese PSOE del viejo conocido Pedro Sánchez pero más radicalizado. Pedro Sánchez la misión que va a tener durante esta legislatura va a ser entorpecer. Desde luego que desde el Partido Popular pues también reconocemos como ha dicho Alejandro que el Partido Socialista ha sido un gran partido de este país, ha gobernado durante muchos años y su posición actualmente en esta legislatura debería ser el gran partido de la oposición, un partido de consenso y un partido con el que se pudiera lograr grandes pactos pero lamentablemente creo que con el nuevo o antiguo o el de siempre el líder Pedro Sánchez pues va a ser imposible porque va a huir de la moderación. Creo que está más pegado a Podemos que lo que debe ser la búsqueda del voto del centro izquierda que se le va a volver a ir y afortunadamente a lo mejor para el Partido Popular nos está dejando todo el centro para que desde el Partido Popular podamos ofrecer soluciones a los ciudadanos. A mí desde luego que Pedro Sánchez nunca me ha gustado desde luego y aunque me hubiera gustado pues yo hubiera preferido al Pedro Sánchez responsable y dialogante como alguna vez ha llamado al presidente del gobierno para algunas cuestiones pero no al que habla como se ha dicho aquí de las plurinacionalidades. El PSOE regresa al pasado a ese partido socialista que ha obtenido los peores resultados en las dos últimas elecciones generales y lo peor de todo que ha dejado un partido socialista nada unido sino totalmente fracturado y opino igual que Alejandro y yo también recuerdo la imagen de Pedro Sánchez ahí arropado por la bandera de España y sin embargo este fin de semana hemos visto cómo se ha arropado de un discurso más bien independentista catalán hablando de plurinacionalidades arropado también por banderas republicanas que es lo contrario de lo que estaba haciendo hace apenas un año y en este congreso que se ha reconocido la plurinacionalidad que a lo mejor ahora Santi sí que nos lo puede explicar a dónde quiere ir cómo el Partido Socialista puede estar apoyando la unidad de España pero a la vez que España sea una nación de naciones no sabemos qué naciones habla dentro de esa plurinacionalidad o qué derecho tendrán de decidir esas naciones o qué freno se le va a poner a las naciones o naciones que quieran a lo mejor también ser un estado como está pidiendo Cataluña y aunque pueda parecer una broma pesada es la realidad y es lo que hay ahora mismo en el Partido Socialista de España y en cuanto al Partido Socialista de Castilla-La Mancha creo que hablar que Paje ha salido reforzado desde este congreso que creo que eso sí que es una broma de mal gusto porque Pedro Sánchez ha ninguneado al señor García Paje y creo que ha sido un día muy triste un fin de semana muy triste para el Partido Socialista de Castilla-La Mancha que el líder nacional haya ninguneado al líder de masas del Partido Socialista de Castilla-La Mancha a su presidente pues creo que no es para dar saltos de alegría Paje no sabemos si se equivocó no se equivocó apostó por Susana Díaz dijo que si ganaba Pedro Sánchez iría y aquí sigue y la situación de Castilla-La Mancha pues la verdad que no es la mejor tiene paralizada la política en Castilla-La Mancha tiene paralizada las cortes de Castilla-La Mancha y yo le pediría pues que deje a un lado los intereses partidistas o personales y que se ponga a trabajar eso es marxismo puro aquello de que si no te usan esos principios de otros no vamos a publicidad y después de publicidad nos explicas lo de la nación nacional hay muchas cosas que explicar de acuerdo pues será después de publicidad volvemos enseguida no se vayan no se vayan eso es